Esta casa es grande, tiene piso de baldosa, sala, comedor, alcoba, mire, cocina, mire la cocina con los otros domésticos, esta tiene todos los otros domésticos, tiene la nai, tiene una nai grande, tiene una nai grande, esta es la sala comedor, esta es la primera habitación, tiene un canal atrás, tiene un canal de agua dulce allá atrás, esta es la primera habitación, este es el baño, el baño comunal, el baño principal, esta es la segunda habitación, unos colores para, le puso colores, hincha en Medellín, vea, este es el garaje, esta es la zona de ropas, el garaje, aquí está el aire acondicionado y la, yo voy a cerrar otra vez, todas tienen agua caliente y agua fría, la, la luz, esta es una puerta adicional que vale plata, o sea, está, está metálica por dentro, no, no, pero está, normalmente las casas no traen esta puerta adicional, vení, entremos otra vez por aquí, entremos para que miremos la, la pieza principal, o sea, normalmente las casas no traen esta puerta, esta, a ver que se disparen, a disparen, para ver su frente, si, entonces venga, miremos aquí, venga, miremos la pieza principal, o sea, son tres cuartos, dos baños, y esta es la pieza principal, con su, con su buena, mire, la pieza principal, con su, dos lavamanos, bañera, pieza de coso, y los tres servicios, mire, mire que tan bonito, mire, closet, mire, tiene separado lo, lo que es la ducha del sanitario, y el, y la bañera, bueno, eso tiene la bañera, esa es la pieza principal, tenemos, tenemos,